Hora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Yeratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Espacio I. Lugar Cultural. Directora, Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacioilc.com.ar www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos Con Estela Sidi, desde 1999 Difundiendo las artes visuales Nadie nos salva sino a nosotros mismos. Nadie puede, nadie debe. Nosotros mismos debemos recorrer el camino. Esto lo dijo Buga. Cada día me sorprende más el comportamiento de ciertos jerarcas con ambiciones de poder inconmensurables y detestables que manipulan a los que los votaron o se vieron forzados a aceptarlos al punto de destruirles la vida y su hábitat. Después de las marcas que nos dejó la historia, es inaudito que se sigan generando guerras. Creo que perdieron la noción del don de la vida, de la naturaleza que nos rodea. La que se abre paso a pesar de la barbarie, la que vuelve a reverdecer a pesar de incendios y luchas. Bien lo demuestra la artista Matías Dubín con sus paisajes dibujados o instalaciones y el mismo grifo donde las semillas germinan a pesar del encierro que las contiene en plomo. Y cita la investigadora Elena Bliveras en su libro que el artista Eugenio Empudia realizó un concierto para plantas que ubicaron en las butacas de un teatro, contrastando el verde con el rojo de los asientos y el dorado de la decoración. Si bien durante la cuarentena todo el reino vegetal estuvo presente en nuestras vidas, también en el arte, en muchas obras de nosotros los artistas, y en este caso en lugar de devolver las plantas al vivero, me refiero a la instalación, las regalaron al personal de salud con certificado de autenticidad. Esto sucedió en Barcelona. Sigo pensando que cada vez más necesito a mis plantas. Los invito a escuchar el cafecito y la reflexión de Norma Dipónico. Un sabroso cafecito viene seguido de la reflexión. ¿Cómo estás Norma? Bien, y en programas anteriores reflexionamos sobre el libro de Julio César Clivelli, y del mismo libro tengo un párrafo que me resultó interesante para compartir y reflexionar. Sí. Y el tiempo que cerraba un mundo y empezaba otro, los representantes de arte concreto, invención, imaginaban cosas fantásticas. Un mundo sin guerra, sin racismo, con más justicia, y el arte como elemento de coagulación de esas ideas. Arte concreto e invención y su derivado marí reforzaban el romanticismo, el surrealismo y la representación en general. Concreto porque pretende que la forma surja de la pura conciencia, sin referencia alguna a la naturaleza. Dice López Amaya. Estos artistas no crean. La creación pertenece al dominio de los románticos y los poéticos. Inventan, como el ingeniero. La obra no es producto de un saber intuitivo, sino el fin de un proyecto. Una invención. Muy bueno. Pues espera. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bueno, y a partir del 17 de marzo se exponen las obras de Agustín Viñas en Galería Sur Garán, Cerrito 1522. Bienvenidos a nuestro lugar de encuentro habitual con el arte y sus protagonistas en Pinceladas y Otros Fundimentos desde Radio Conexión Abierta. Nos comunicamos con WhatsApp 1155114370. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Pinceladas PUL. Una vez emitido, lo van a poder ver solamente en el Facebook, en la página de la radio, por esta vez, porque hay un inconveniente con YouTube. Bueno, los abrazos esperados para nuestros seguidores. Bueno, la sala recibe hoy al artista Agustín Viñas, a la curadora e historiadora de arte Guadalupe Suaz Nadal y a nuestras columnistas, Laura Fénis Silber. Y una sorpresa para la última parte del programa. Bienvenidos. Gracias. ¿Cómo están? Un placer, un placer como siempre estar con todos. Buen día, Guadalupe. Buenas tardes. Vos sabés, Agustín, pensaba empezar con vos, porque estás primero ahí, pero le vamos a dejar acá, como vos sos de la casa, ¿cuántas veces estuviste en mi programa? Uy, no sé. Un montón. No sé. Así que ya a esta altura somos amigos, y en cambio a Guadalupe recién la conozco. Escuchemos a Guadalupe, que va a ser más interesante. Sí, por las dudas. ¿Cómo estás, Guadalupe? Sí, un gusto. Muchas gracias, un gusto. La Estela, Laura, Agustín, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer. Hoy les vamos a contar un poquito acá a nuestros seguidores, porque ahora no son oyentes, son seguidores. Hay que usar la palabra apropiada. Nos vamos a referir a la exposición, una colección, dos cartas y un meteoro, que acá hablamos varias veces, que tuvo lugar en el Museo Nacional de Villas Artes, con la obra del artista Cristian Segura, que él no puede estar hoy porque tiene que dar clase. Pero acá tenemos a una digna representante, porque ella fue su curadora, ¿no? Esta exposición forma parte del programa Activar Patrimonio, dependiente de la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial del Museo del Ministerio de la Nación. ¿Y por qué? Porque, bueno, que fomenta proyectos e iniciativas culturales que involucren el patrimonio de museos e instituciones nacionales, ampliando la visibilidad y el acceso al patrimonio cultural. Guadalupe es doctora en Historia y Magíster en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano. Es una gran investigadora. Pero vos sabés, Guadalupe, que... No, en serio, estuve pensando... Yo sé por qué fuiste convocada para esta muestra. Porque es tu tema. Sí, un poco, sí. ¿No es cierto? Sí, en realidad, bueno, empezamos a trabajar con Cristian a principio de año, somos los dos tandilenses, así que nos hemos cruzado un montón de veces, digamos, la ciudad es grande, pero no es tan grande, entonces compartimos, los investigadores y los artistas, compartimos los mismos espacios, y a principio de año Cristian me convocó, para mí fue una gran experiencia, un gran aprendizaje, salir un poco de la reflexión teórica y ponerme en acción desde este papel de curadora, y de pensar un concepto de obra y una serie de dispositivos y diferentes recursos que dispara esta intervención que Cristian planteó, y nos convocó un poco las líneas del programa Activar Patrimonio. Si yo trabajo, digamos, mi línea de investigación vendría a ser Historia de las Instituciones Artísticas, y específicamente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Digamos, yo cuando empecé a investigar, digo, pero claro, ¿cómo lo iba a hacer si justamente es la temática que ella investiga, no? Te digo que fui a ver la muestra y realmente me pareció muy fuerte, o sea, muy contundente, ¿no? En cuanto, no solamente por las obras que se veían ahí de barrada, sino la postura. ¿Qué tenés para decirnos de esa muestra? Bueno, primero con el trabajo de Cristian de poner en otro lugar, en otro diálogo, los documentos, ¿no? De darles este concepto y este diálogo que planteamos entre Penalba y al mismo tiempo María Luisa Bember, ¿no? Porque es la obra de Alicia Penalba en una colección súper importante de un museo nacional, es la única obra de Alicia Penalba en un museo público, es la única obra de un artista mujer en una colección de otra mujer, digamos, había tantos espacios de diálogo que creo que la obra de Cristian es claro exponente de todas estas aristas y derivas que trae la obra. La obra es una instalación, digamos, que Cristian trabaja a partir de algo que él viene trabajando muy fuerte, que es este rol de las instituciones y los documentos, ¿no? Esta dicotomía entre la obra-documento y el documento-obra, ¿no? ¿Qué pasa cuando los documentos salen de su lugar tradicional y se ponen en diálogo con otras obras? Y dentro de las mismas instituciones también creadoras, las dos cartas que se vieron en esas gigantografías, a través de la materialidad, bueno, que es TIBEX, que es un tipo de tela-papel que nos permitió trabajar con esas dimensiones, bueno, trabajar a Cristian con esas dimensiones. Son dos cartas escritas en un momento muy particular, ¿no? De la historia de nuestro arte argentino y de este museo, ¿no? Porque es el momento en que es una carta de Romero Obrecht y otra carta de Alicia Penalba que le responde, en realidad, a Guido Ditela. Y Romero Obrecht siendo director de este museo, justamente, ¿no? Entonces, bueno, es como tantas dimensiones. Absolutamente. Digamos que, ¿cómo sería, cómo definirías el trabajo de Cristian en general? Bueno, él fue director de museo. Sí, fue el director de este museo, nuestro museo municipal de Bellas Artes, que no me voy a extender porque yo, la verdad, que me engancho con mi tema y puedo... No, 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 no. Porque está creando un cartazito y se porta bien, Agustín, pero él quiere hablar. Cristian tiene, digamos, una gran experiencia en estos diálogos, ¿no? Entre las instituciones y sus archivos y los documentos. Y creo que, aparte, las obras de Cristian que trabajan con este tipo de recursos son grandes aportes a lo que es la resignificación de nuestro pasado artístico y grandes aportes a la reconstrucción de la memoria de las instituciones, ¿no? También, de alguna manera, que esos documentos no queden perdidos para algún investigador, sino la posibilidad de estetizarlos y de poder construir conceptos en los mismos espacios que habitaron los sujetos y estos sujetos de la historia de las artes. La obra de Cristian es inmensa, digamos, y tiene este artista multifacético, ¿no? Que trabaja con diferentes tipos de tecnologías, materiales, dimensiones, ¿no? Claro. Y creo que en esta obra en particular y en varias de las obras donde vemos el trabajo de Cristian tiene mucho que ver con su aporte a esta reconstrucción de la memoria artística y institucional. Ya, dos cosas quería decir. Una, que pueden buscar en la página Cristian Segura, porque ahora, digamos, como es todo online, se puede descubrir fácilmente, ¿no? Y por otro lado, vos te acordás que me dijiste que eras media tímida para hablar. Cuando uno habla de lo que realmente sabe y le gusta, está la pasión que a uno le desborda, que sale. Así que después la seguimos. Dale, vamos a dar paso a Agustín. Agustín y sus peluches, sus muñecos, que él no estaba muy de acuerdo conmigo, porque yo le dije que estás un poquito más ácido. No, me dice interpretación. No, no, yo te dije libre interpretación. Está bien. Por eso. Probablemente. No, pero, claro, la verdad te digo, poder conservar la frescura de tus personajes en estas épocas que vivimos, es un bálsamo. ¿Qué querés que te diga? Yo te cuento, Guadalupe, que es un dibujante excelente, porque pinta, pinta muy bien, pero los dibujos son más que hiperrealistas. Y le vamos a dejar hablar a él. ¿Qué querés que te cuento? ¿Qué te cuento? Porque hablamos tanto. Pero él viene desde La Plata y vos desde Tandil. Nosotras dos simplemente acá de Cava. Dos ciudades lindas, Tandil y La Plata. Desde ya. No, dos bonaerenses. Dos bonaerenses. Dos bonaerenses. Decime, ¿cómo te atraviesan estas épocas que estamos circulando? O vos estás en tu taller y no te atraviesan. No, sí, seguro que me atraviesan todo lo que pasa. De hecho, en mi obra suele aparecer justamente cosas que me atraviesan. Vos viste que yo no tengo un tema determinado y me aburre mucho tener un tema y, por lo tanto, todo lo que se me va filtrando y lo que me conmueve de alguna manera aparece. Así que no, seguramente. A veces de forma más consciente y a veces más inconsciente, pero aparecer, interesarme y preocuparme desde ya. No sé si te referís al tema puntual de la guerra. A todos los temas. La verdad que desde que estamos con la pandemia es una seguidilla que no se termina. Bueno, justamente, la pandemia que es algo que apareció fuera de lo humano, o sea, que no es algo provocado, supuestamente, por nosotros mismos, salimos de, estamos saliendo de esa y nos metemos en esta, con la guerra. Que provocamos. Que provocamos nosotros mismos. Ahora, si me preguntás, yo no tengo, ya lo sabés, no soy muy optimista con respecto al ser humano. O sea, que no es algo que no me esperaría. Es algo que, dadas las circunstancias, viendo la historia nuestra en el planeta, es como que era esperable. ¿Por eso te preparaste un artefacto para irte fuera de la atmósfera? Les contamos, también, buscan a Agustín Viñas y van a encontrar toda la obra de él, muy interesante. Y él toca la historia del arte mucho, esta vez también la toma, a veces con humor, a veces con respeto, Bueno, bueno, siempre con respeto, pero siempre hay diferentes... Bueno, a alguno le falta el respeto, sí. Sí, a alguno... ¿Vos sabés una cosa? Cuando vos nombrás a Curatela Manes con la obra, la primera sensación que yo vi es como un personaje de Star Wars, o sea, tipo, tipo con un traje... ¿Cómo se llamaba ese que tenía del viaje...? ¿Negro? Sí. ¿El Darth Vader? El que tenía una cosa negra, eso. Sí, sí, sí. Eso es eso. Pero vos sabés, nada, es onda Curatela Manes. Es la ninfa de Curatela Manes, lo que pasa, creo que se llama ninfa recostada, pero sí, la cabeza tiene una forma similar al casco de... Ah, viste, no me equivoqué, mirá que sé leer tu obra, ¿eh? Y ahí lo que hice fue un poco, justamente, dos artistas platenses, como Curatela Manes y Petoruti, juntarlos en la misma obra, y bueno, ellos me llaman la atención también por el hecho de ser platenses, y bueno, me gustaba que yo mismo incorporarlos juntos en una obra. Y bueno, el fondo que ves es la Gruta Azul de Petoruti, que me pareció adecuada para poner esa ninfa, que está como, si vos la ves, ese fondo plano hace como que esté media suspendida, y le da un contraste que, bueno, interesante visualmente para mí, ¿no? No, sí, sí, desde ya. Guadalupe seguramente no sabe, pero él es biólogo, pero en la biología, ni hablar, porque sus trabajos le consumen todo el tiempo, ¿o no? Sí, 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 yo trabajo tipo oficina, me gusta, no porque, me lo exijo sí, pero con gusto, digamos. Tengo horario, también por un tema familiar, que bueno, la dinámica del trabajo de mi mujer, la escuela de mi hija y todo, y yo voy de acá para allá, entonces también me viene bien para levantarme temprano y empezar el día ya trabajando, a mí me gusta eso. En época de pandemia fue raro, porque al tener todo el tiempo del mundo para trabajar, me di cuenta que esta dinámica que ya había adoptado de ir y venir, cortar, seguir, y por ahí me servía mucho más que tener todo el día, como que era demasiado. Entonces, me vino bien darme cuenta ahí que esto que ya lo incorporé en años, para trabajar me sirve, y me gusta. Desde luego, desde luego. Contanos un poquito con más detalle, inauguración y todo eso, y después que charlemos con Laura Fensilver, en la segunda parte hacemos la charla entre todos, que es la más rica, ¿no? Bueno, sí, inauguramos ahora el jueves, 17 de marzo, a las 18 horas, y bueno, va a estar hasta el 26 de abril, la muestra, en Cerrito 1522, Urbarán, todo el mundo invitado, con unas ganas de, porque uno trabaja todo el tiempo solo, y la única, el único contacto, no el único, pero el más lindo es en la inauguración, cuando va la gente, y con estos años de pandemia fue rarísimo, porque o no lo hicimos, o fue muy poca gente, y bueno. ¿Vos te acordás que estuviste en medio, te tomó la pandemia en medio de la muestra? Sí, tal cual, sí. Es más, yo había comenzado mi muestra en colección Alvear, se cerró a mitad de marzo, y después la reiniciamos en Cerrito, y bueno, estuvo un tiempo en cada sala, pero como mi obra tampoco tiene una cosa instalativa, sino que yo trato de que cada obra tenga potencia por sí misma, la verdad que moverme de lugar, a mí no me afectó en absoluto. Por supuesto. Al contrario, estuve por todos lados. No, desde luego. Le recuerdo el WhatsApp, por si nos quiere mandar mensajitos, nos gusta, nos mima, 5511-4370. Y ahora le vamos a dar paso acá a Laura Fensilber, que ella puntillosamente prepara el tema que le toca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Estela? Hola María Gaudí. Hola Agustín. Bueno, volviendo un poquito a Cristian Segura, el tema museo para Cristian es fundamental, porque lo toma con una mirada de gran ironía también, ese es el punto, también álgido de la obra, tiene sus razones, pero que no son para comentar aquí. Pero de todas maneras, creo que debe haber sido el puntapié inicial para instalar qué es un museo hoy, ¿no es cierto? Si es un lugar de entretenimiento, un lugar de reflexión, o qué, ¿no es cierto? Así que es muy interesante. Ese es un tema, ese es un tema para debatir, pero ahora tenemos un tema. Bueno, exactamente. Bueno, el Malva acaba de abrir el calendario de Exposiciones 2022 con una muestra abarcativa, extraordinariamente puesta, montada, Gente del Prete, Vida Venturosa. Estos dos seres compartieron durante 50 años, no solo su vida como pareja, como matrimonio, sino que intercambiaron ideas sobre el arte, sus estilos, debates, viajaron, se rodearon con las vanguardias europeas. Ella acompañó a Del Prete en todas sus exposiciones internacionales. Acá hay alrededor de casi 180 obras, producidas entre los 30 y los 80, bajo la curaduría de María María García, que es ahora curadora en jefe del museo, y que estará abierta hasta el 27 de junio. Yente, en realidad su verdadero nombre era Eugenia Krenovich, nació en Argentina en 1905 y falleció en 1990. Del Prete nació en Rasto, Italia, en 1897 y falleció en 1987. Ambos artistas incursionaron en la abstracción, la figuración, en un constante tránsito por diversos estilos. Y la muestra está constituida por diversos núcleos. La unión a la abstracción, la pareja y el violín, soledad de a dos, oracidad, obra de los 50 a 60, y entre vernácula, textiles, montaje de objetos y figuras. Ambos son o están considerados como los pioneros del arte abstracto en la Argentina. Pero en realidad no adhirieron a manifiestos, como era costumbre en esos momentos, y precisamente los artistas vanguardistas concretos, porque no comulgaban con la virulencia de sus posturas o ásperos debates, por lo que muchas veces fueron excluidos del circuito artístico. Cuando el prete expuso en 1950 en Van Riel, él escribió ni prejuicios académicos, ni teorías prefijadas, ni literatura, ni política. Lo que quiero es libertad en la creación, el dominio de la línea, la forma y el color. Se conocieron en 1935, ella era discípula del prete, él ya había regresado desde una experiencia de tres años en Europa, había expuesto en París, con destacados artistas vanguardistas. Y las exposiciones que había hecho en el 33 y en el 34 en Amigos del Arte, que era una institución señera en ese momento, generaron rechazo, ya que del prete se presentaba como un artista de avanzada que experimentaba con la abstracción, como con las rupturas heredadas, heredadas dadaístas. Del prete era apasionado de carácter volcánico, y ente, por lo contrario, que había estudiado filosofía, hacía retratos e ilustraciones para revistas, a comienzos de los 30 estuvo en Chile, donde completó su formación plástica. Eran muy diferentes. Él, un inmigrante italiano que se instaló en La Boca. Ella, Portenia, hija de una familia de origen ruso, judía, de gente acomodada. La exhibición enfatiza la centralidad de los vínculos afectivos cotidianos en la creatividad de ambos. Como dije anteriormente, viajaron constantemente, y cuando oyente conoce a del prete, decide destruir su obra anterior, y de la que no queda ningún registro. Pero lo que sí hizo fue registrar fotográficamente lo que del prete destruyó, que fue un gran destructor de su obra. Justamente es a través de la fotografía que ella registra toda esa obra destruida. Y la publica en un libro que ella misma editó, y que se tituló Obras destruidas de del prete. Bueno, los núcleos siguen un orden cronológico, lo cual es bastante interesante respecto al museo, porque está presentada de manera didáctica por momentos, distintas circunstancias de la vida, que hicieron en distintas décadas, y eso, esa vuelta un poco al orden, es muy importante, para no saltar de una punta a la otra en la vida de los artistas. O sea que ayuda a comprender ese tránsito del que hablábamos al principio, porque ellos transitaron la abstracción, la figuración, la escultura, el collage, distintos, y distintos momentos de los sismos de los tiempos, ¿no? Bueno, hicieron esculturas, pintaban, hacían collages, amblajes, pero mantuvieron una gran independencia estética, probando también materiales no convencionales, mucha cartapesta, yeso, bordado, dibujo, óleo, también los concretos los donostaban un poco porque ellos usaban materia y la ponían bien de relieve, que contrastaba muchísimo con esa tersura terciopelada de los concretos generalmente, ¿no? Que no se permitían ningún desborde. Bueno, yente realizó tapices bordados y hasta los interviene con pintura, una manera de aplicar el color, una continuación de las pinturas y relieves abstractos que remitían a culturas precolombinas, por eso esa parte que se llama tiente vernácula, ¿no? Pero ella no quedó atrapada en esta época, en los 60, realizó collage en géneros encontrados, trapos, puntillas, encajes, como puede verse en la bobe, que quiere decir abuela, en yiddish, y una exquisita obrita de 1973 con puntillas y óleo, pequeñísima, que está junto a su abuelo, ¿no? Se mantuvo, yente se mantuvo alejada de las modas y tampoco se sintió marginada, y lo cual contradice todo este tema del feminismo acerca de las mujeres que fueron opacadas por los maridos pintores, etcétera. Ellos trabajaban juntos y del prete mismo la admiraba como mujer artista y decía que en realidad ella era muy solitaria, pero yente decía que no se consideraba una profesional, nunca trabajó para exponer solía decir y cuando lo hago es por influencia del prete. Un núcleo inicial de este con este es la conmovedora obra de un libro de artista que dice que se titula La venturosa La vida aventurosa que da en realidad título a la muestra, La vida aventurosa de Onofrio Terra Dombra es una suerte de biografía desarrollada entre 1949 y 1978 que remite a Onofrio un pintor incansable amante del color y la forma y fragilina maestra de labores que bordaba por vocación como ella y es una especie de biografía de cuento novelado en forma de cuadro por supuesto de los avatares de ese periodo de esos años y otro elemento recurrente también es el piolín que es la obra de ambos porque ¿qué pasa con el piolín? los unen la vida en el amor y la creatividad así que es una muestra muy importante porque además en estas en estas obras desde el prete también se nota la influencia de ese ser que él admiraba que era Picasso también la obra de chorreados y puntillista etcétera así que es un es un paseo también por la historia del arte y lo que ellos vivieron muy lindo realmente muy importante la muestra y muy bien montada así que bueno felicitaciones a Amalia García porque además hizo una visita guiada de esas que invitan a quedarse muchísimas gracias muy bueno lo tuyo gracias bueno en espacio y lugar cultural ponen Adriana Labanillo Patricia Unes martes y viernes de 15 a 19 Mancilla 2982 y acá iniciamos una columna sobre arte contemporáneo del mundo con el comentario del artista y curadora Emiret Herrera residente en New York pero hoy desde México estoy tan ansiosa que que hace tu columna ahora y después charlamos todos te escuchamos bienvenida muchas gracias sí bueno pues muchas gracias por recibirme en pinceladas y otros condimentos sí precisamente en estos momentos estoy en México pero ya la próxima semana regreso a Nueva York y pues les quiero platicar de una artista para mí muy querida ella se llama Ruth Hardinger ella es americana originaria de Iowa actualmente ella tiene 72 años y tiene una larga trayectoria desde los años 70 ella ha producido obra brutalista pintura escultura y ha realizado instalaciones en espacios públicos y en galerías podríamos decir que en su mayor parte la escultura tiene una gran influencia del land art y del site específic y lo más importante es que o muy muy interesante es que ella deja al descubierto el material entonces para ella es importante ver la transformación del material el concreto el cartón cómo se van desprendiendo a medida que pasa el tiempo y bueno pues esto es porque ella cuando era joven cuando todavía era estudiante de artes ella viajó a Sudamérica y a Centroamérica la primera beca que ella tuvo fue para viajar a Oaxaca México y ella se puso en contacto con los indígenas con los artesanos y de ahí aprendió una gran variedad de visión de cosmovisión y desarrolló un gran una gran admiración y un interés por cuidar el medio ambiente pues ella a partir de ese momento se une a grupos activistas de medio ambiente y ecológicos para poder seguir buscando la preservación del medio ambiente sobre todo en Nueva York que es una ciudad con grandes cambios y siempre cuidando lo poco que hay por ejemplo Central Park y todo el paisajismo por ejemplo hay una obra que me gustaría platicarles se llama envoy o mensajero esta es una escultura que mide casi un metro de alto por 60 centímetros de ancho son grandes a ella le gusta en ese momento le gustaba crear cosas grandes y pesadas en esto podemos ver la pesadez del concreto y cómo se fusiona con el cartón en ocasiones se va desgastando y desprendiendo y para ella eso es importante porque se vuelve como un objeto metafórico de cómo salen estos seres amorfos las esculturas y de repente se van transformando y es como la ciudad la gran metrópolis que está siempre en cambio que siempre está desgastando y todo el tiempo construcción después pues el daño estructural de la pieza es como el daño estructural de las calles constante trabajo en el subway y así se va haciendo también una metáfora del cambio climático y las transformaciones en el mundo en general después tiene otra obra que se llama Códice Tejido esta obra es muy interesante porque es un tapete hecho en lana que precisamente realizó en colaboración con un artesano que se llama Alberto Vázquez precisamente en una de sus residencias en Oaxaca él es un tejedor zapoteca todavía con sus raíces indígenas muy marcadas y aquí Ruth presenta todos los símbolos mixtecas símbolos aztecas por ejemplo si vemos el tapete podemos ver anillos círculos que representan el juego de pelota de los aztecas vemos también un árbol vemos también las raíces del árbol que simbolizan estas raíces indígenas y también podemos ver unas figuras como telarañas otros anillos ensamblados verticalmente que también hacen una alusión a la evolución y al sistema métrico azteca y mixteca y también pues todo en general está estructurado de una forma podría decirse al azar ¿no? pero precisamente es porque así era siempre ha sido su proceso creativo como realidades fantasías un poco de historia y un poco de su cosmovisión y lo que aprendió con estas culturas y pues ahora en estos momentos Ruth Hardinger sufre de Alzheimer entonces me interesaba platicar sobre su obra porque al final algo que la hace muy feliz en estos momentos es seguir produciendo en su estudio ha perdido noción de la realidad tal como lo platico en esta en esta obra de Códice es como un conjunto de ideas como vagas pero al mismo tiempo como muy marcadas no pierde como ciertas cosas de su rutina y cuando está en el taller ella es feliz que bueno si si es lindísimo es hermoso lo que nos contaste sabes que te voy a pedir que escribas el nombre para que todos puedan verlo y buscarlo porque vos me habías este digamos me habías comentado si se podían ahí lo ven todos allá pero no Hallinger Hallinger bueno Hallinger ahorita les puedo pasar Guadalupe vos lo tenés perfecto bueno muchísimas gracias y bienvenida a esta columna muchas gracias ella es una encantadora artista y la recomendación vino de Graciela Kassel así que le agradezco de incorporarla a esta columna y ahora lo lamento Agustín pero somos mayoría eh así que me encantaría que se iniciara alguna charla inclusive si querés Agustín preguntar algo no estaría mal no yo no no quiero pero ustedes pregunten si quieren vos sos la que bueno pero podés podés preguntar como curiosidad no la verdad que no 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 sé qué preguntarles este siempre estoy como más dispuesto a contar lo mío o sea no sé todo interesante lo que contó Guadalupe lo que acaban de contar esta artista muy interesante no 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 sé pensé que había anotado el nombre pero lo voy a buscar bien este pues no no lo no lo alcancé interesante toda esta parte psiquiátrica ¿no? de del Alzheimer y me gustaría ver ahora qué es lo que está haciendo claro esa es la idea ¿no? sí yo sé que vos sos el el pintor solitario pero bueno qué sé yo uno no conozco muchos pintores grupales han fallado todos esos experimentos siempre fallan no no desde luego desde luego que todos somos este todos trabajamos aislados ¿no? la realidad es que soy más allá de 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 ¿por qué elegiste el peluche para trabajar? el peluche surgió digamos yo siempre utilicé objetos de de la cultura popular objetos que uno puede encontrar en cualquier lado ¿no? para resignificarlos en la obra y jugar con eso entonces en el peluche apareció no de inicio apareció en un momento determinado que digamos plásticamente me permite soltar un poco la pincelada y hacer una cosa un poquito más suelta de lo y no atarme a cosas tan rígidas como el plástico el vidrio o sea que son todos digamos texturas que me interesan este reproducir en la obra ¿no? me gusta ese juego de texturas que utilizaba mucho el hiperrealismo pero bueno el peluche fue como 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 una cosa novedosa dentro de mi obra y he visto obviamente yo todo el tiempo estoy viendo artistas de todo el mundo ahora con internet es fabuloso entonces todo el tiempo y no he visto artistas que pinten peluche por ejemplo lo he visto muy poco y no de mucha calidad entonces también eso me gusta un poco un poco único vos que decís Guadalupe ¿qué te parece todo esto? me había entretenido mirando la página de Ruth Handinger voy a confesar y si un poco lo que estaba escuchando lo Agustín la posibilidad que nos dio la pandemia también de conocer una multiplicidad de artistas y demás y de y de trabajar también con las búsquedas las experimentaciones no sé no sé en el caso de Agustín como habrá sido pero conozco muchos artistas que también la pandemia los llevó a experimentar a buscar nuevas materialidades nuevas formas repensar su propia obra no sé si es el caso de Agustín digamos en ese punto yo en realidad me acuerdo una de las participaciones en este programa que fue cuando se inició la pandemia que lo hicimos por Zoom la primera vez se planteó un poco eso si los artistas estaban como abordando todo el tema de la pandemia lo mío yo trato de en ese sentido de que fluya y que aparezca si aparece obviamente surgieron un montón de ideas y un montón de cosas en la cabeza que por lo impactante que fue todo pero digamos dejo que que si aparece aparezca no lo esfuerzo no busco no voy en un sentido buscando representar o hablar o hablar de eso pero estoy seguro que a veces me doy cuenta después cuando miro obras bueno hubo una obra que justamente era un cráneo y hablaba de la muerte un poco que bueno fueron esos fue justo en esos años yo tal vez inconscientemente se filtra ¿no? pero no buscando digamos determinada claro y vos Emile a vos de alguna manera te tocó porque eras artista es curadora pero es artista ¿te tocó de alguna manera la pandemia en tu obra? sobre todo en cuestiones de proyectos educativos sí porque había que innovar no hay como atrapar la atención por ejemplo hubo un momento en que estaba trabajando en la Hispanic Society of America y era como cómo tener la atención de los niños para poder tener como estas actividades artísticas y ellos tener la atención ¿no? porque es difícil sobre todo cuando ya están acostumbrados a ver una pantalla y poder lograr transmitir a través de la pantalla este conocimiento y sobre todo la apreciación estética que no es lo mismo verlo en la pantalla a trabajarlo presencial ¿a vos también te pasó eso Guadalupe? si fue todo yo doy doy clase también en el sistema educativo en secundario doy materias de arte y la verdad que fue todo un desafío trabajar con la mediación de la pantalla más que nada a las profes de visuales ¿cómo hago para producir con ellos? estando separados todo lo que es la sensibilidad bueno todo lo que planteaba Emirete es real creo que eso es algo que a nivel docencia nos pasó un colectivo a todos a nivel mundial esto de repensarnos y pensaba recién no los escuchaba los escuchaba digo bueno qué desafío los historiadores del arte a futuro trabajar estos años ¿cómo veremos estos años en unos años cuando entren en la historia del arte los 2020 2022 la verdad que veo como un desafío tremendo todo lo que sea incorporar sobre todo en niños el tema del arte porque hay mucha competencia hoy con las pantallas con el entretenimiento que yo no sé por qué lado la borda también creo dicho eso también creo que debería hacerse un esfuerzo desde museos desde instituciones y desde educadores para hacerlo un poco más atractivo a veces son un plomazo las cosas que se exhiben y las cosas que no se entienden entonces yo voy a un museo y me aburro un chico se va a aburrir más me parece que también con los tiempos que corren hay que ponerle un poquito de atractivo a eso y no hacer una cosa que es aburrida hasta para un adulto es mi opinión está bien perdón es un mensaje de una seguidora fiel buenas tardes esterna y compañía excelente programa muy enriquecedor me atrapó por completo con las visitas que tenés hoy incluido Agustín todos brillantes y te felicito por esta convocatoria sigo escuchando el programa te felicito vos también por tu capacidad de traer a tu programa este estilo y este nivel buen fin de semana para todos chau chau bueno muchísimas gracias Paría y viste que me incluyó me incluyó viste viste nos quedan cinco minutitos ¿sabes una cosa? yo hago el cierre del programa y después hablamos hasta que se termine bueno desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1157 ¿han tomado nota? y te acompañamos Tela, Ciri y equipo gracias Tere Mármol nuestra eficaz operadora gracias a ustedes que nos acompañan en vivo o en diferido atención que esta vez no va a estar en YouTube sino en la página del Facebook de la radio por un inconveniente nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde y no me olviden y acá tengo otro mensajito de Goyanes el artista que es también seguidor del programa a ver que nos dice antes de que se nos termine como siempre genial todo felicitaciones así que bueno sigamos charlando aprovechemos Laura algún comentario bueno nada por el momento tengo en la retina varias muestras que he visto esta semana una semana que inicia la temporada con un gran impulso de varias galerías que ya he visitado como por ejemplo en el infinito que está Martín Reina con un excelente también montaje y un gran trabajo realizado en distintos lugares tanto en Piramar como en Uruguay como en la Patagonia todo un circuito de papel como una serpiente que se mueve a través de la bueno eso me lo podés contar después con detalle porque debe ser muy interesante muy interesante también en Oda estuve y hay un trabajo sobre no en Oda ha sido un trabajo sobre ecología muy interesante de artistas jóvenes sobre la hormiguita viajera hormiguita viajera sí recorredora de galerías muy bien en este estuve en donde más estuve ya no me acuerdo bueno después nos contás con detalles me gustaría ir haciendo todo en MCM que también todo un trabajo que tiene como temática el cisne bueno muy bien la colectiva muy interesante ¿qué les pareció este encuentro de hoy? muy lindo bueno muy interesante todo lo que han contado les pareció acertada esta nueva incorporación de esta inteligente digamos que tienen al hablar sí verdad son las que suenan distinto bueno así que acá tenemos un platense un tandil una tandilense y una mexicana que la semana que viene nos va a traer otra otro otro artista pero desde Nueva York hay tanto tanto para ver me pareció interesante abrir esta ventana hacia afuera y ver lo que pasa adentro y afuera ¿no? me parece que como que es muy interesante espero que te recomiendo que no no te vas a aburrir en la muestra del prete de oyente ah bueno no te vas a aburrir gracias gracias vamos hasta la próxima chau 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 auspiciaron este programa Surbarán desde hace más de 30 años con el arte de los argentinos la mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Espacio I Lugar Cultural Directora Licenciada Cristina García Oliver Mansilla 2982 Planta Baja Buenos Aires Telefax 4962 9402 Lunes a viernes de 14 a 21 horas Espacio ILC arroba yahoo punto com punto ar triple W punto espacio i punto com punto ar comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a